y hola gallano como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente le doy un vídeo súper rápido para comentarles la última noticia en el servidor asiático porque se anunció un nuevo personaje con esta imagen promocional que están viendo en pantalla y vemos como una espada japonesa algo parecido una katana que no es una katana como tal clavadita en el suelo y muchos ya reconocieron a quién pertenece esta espada si vos no conoces next dimension el personaje que se viene es el capricornio de la saga de next dimension llamado hizo hizo de capricornio es mejor conocido como hizo el asesino de demonios entrenó en llamato me acuerdo o con llamato no me acuerdo bien cómo era entonces en ese periodo él no pudo conocer a odiseos de ofriuco en su anterior vida pero después en lo que es la serie de next dimension en el manga de next dimension va desarrollando la historia este capricornio al igual que todos los capricornios su espada es la escalibur sí obviamente que tiene un dibujo diferente que es el de la imagen promocional y según palabras de yoga cuando se enfrenta él dice que la espada escalibur de hizo es más fuerte que el escalibur de yura si comparamos a este hizo con el de los cambas también teníamos a un capricornio donde su espada parecía ser mucho más rota o que tenía mucho más empeño o esfuerzo en querer crear un escalibur pero de cualquier manera tenemos una espada que es increíble una espada mata demonios prácticamente y realmente el capricornio es un personaje que a mí me gustó mucho en el juego servía muchísimo para romper las defensas mucha gente no lo usó pero para muchos modos se haría una locura tanto para voces como para ciertos modos del pv y su versión divina ya estoy hablando de que cortaba potenciaciones y habilidades que venía bastante bien entonces le tengo mucha fe a este capricornio obviamente que ya tenemos a gestal de sagitario que dejé el vídeo fue el que se subió anterior a éste lo pueden ir a ver donde hablo de cómo conté ahí y cómo va a cambiar todo el juego este personaje ya es un personaje de next dimension bastante roto que se viene entonces no sé qué tan fuerte será hizo de capricornio pero si su escalibur está a la altura de una buena ruptura de habilidades y de escudo y supera a lo que es el shura divino ya estaríamos hablando de otro personaje también bueno que se venga dentro de esta saga pero tendremos que esperar a que salga y ver sus habilidades así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy súper rápido el vídeo era una noticia para contarles a ustedes sobre actualizaciones se siguen agregando personajes next dimension tiene lo suyo tenganle fe por más que ustedes no lo conozcan porque se pueden venir personajes muy rotos con habilidades muy buenas que puede cambiar mucho el meta en el juego no te olvides dejar tu like suscribirte activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao